Una pregunta tengo para ustedes, ya que hablábamos de ropa blanca, que es un candombé. Hay gente que lava ropa, ¿no? ¿Usted cómo se las compone con su ropa? ¿La lava usted mismo con la tabla? ¿Tiene un lavarropas? ¿Tiene un lavarropas? ¿Tiene un lavarropas? No, no. Tiene un lavarropas que es fantástico, porque, por ejemplo, le pongo desde ropa, incluso zapatillas. Cuidado. ¿Zapatillas? Zapatillas. Disculpenme, la voz ya la tengo un poco entrecortada. ¿Zapatillas, sí, pero las pone así con cordones? Todo, todo. La zapatilla entera sale limpia. No le creo. ¿Sí? ¿La zapatilla blanca? Atención, ¿eh? Ah, es diferente. De colores. La zapatilla blanca nunca agarra el color. De todo lo que hay que hacer, hay que agarrar una tiza y escupirla a la zapatilla o a la tiza, no importa. Y usted le pasa con la tiza hasta que le queda blanca. Usted la mira y dice, qué blanca la zapatilla. Está sucia abajo. ¿Y qué me importa? Es como sepultros blanqueados, dice la gente cuando ve su zapatilla. Una mano de sintético blanca, chao, no se lava más. Esa pomada blanca que venden por ahí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene pomada blanca? ¿Pomada blanca? Sí, para zapatos, es usted. Para zapatos de mujeres o zapatos de casorio. ¿Se acuerda que venía un líquido blanco? Pomada blanca y tenemos pomada incolora también, si desea. ¿Cómo es la pomada incolora? ¿No se tiene zapatos? Por ejemplo, vos lustras los zapatos con pomada incolora y es como si estuvieras descalzo. Queda la media. Va media hasta el casamiento. Claro. No, señor, la pomada incolora da brillo a cualquier color. Usted la coloca y después la tiene que frotar. Ajá. ¿Con qué conviene frotar? Disculpenme la cosa, yo recién acabo de entrar. Sí, buenas tardes. Esa frase nada más. El señor busca pomada blanca. Correcto, correcto, correcto. No, no, porque por ahí está apurado. No, no, pero... No, no sé. Usted, señor, no sé si buscar algo para... Espero mi turno. Pero diga, diga, porque ahora me dejó con curiosidad. Espero mi turno, espero mi turno. No, 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 ahora, ahora, siéntelo a ver. Bueno, señores, sí, se fue a... Espero mi turno, espero mi turno. No, 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 ¿quién se sabe? ¿Usted cree que yo me lo gustó? Yo sigo primero, que soy una vieja que me desea ejercer primero. Usted sigo primero, por favor. Dejame, señor, con todo gusto. ¿Qué número tiene usted? Cuarenta y tres. El doce. Aténdale, señor. Pero, señor, está pasó, está pasó. ¿Cuarenta y tres? No, no me pienso dejar atender. El señor que, si a usted no le molesta, tiene que esperar a terminar la ronda, llegamos hasta el cero y vuelve al doce. ¿Doce de qué color tiene usted? ¿Incolor? Tirando a violetita. Ah, violetita sí pasó, el violetita. Bueno, un par de cordones. ¿Me puede vender medio un par de cordones? ¿De qué medida quiere? Tenemos distintas medidas. Usted me dice y a ver si coincide... No sé, yo sé el número de agujeros. Ajá. Es de cinco agujeros. ¿Cinco agujeros? ¿De qué color? Mejor dicho, diez agujeros. Sí, sí, claro. O sea, porque tiene un par de agujeros. ¿De qué color quiere? Violetita. No, violetita en este momento no tengo. Los que tengo son... Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes. No, no me pienso dejar atender. Escúcheme, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué onda las plantillas? Las plantillas tenemos... ¿Son plantillas recetadas las suyas? No, yo me automédico. Bueno, sí, yo... Hay cosas... Nosotros somos un lugar serio. Hace más de 60 años esta casa vende plantillas. Sí, ya se está... Bueno, yo no puedo estar vendiendo plantillas. Es como vender un medicamento. Usted puede tener problemas en los pies, después... Son cosas mías, señor, lo que yo haga con las plantillas. Si yo las plantillas las quemo e inhalo el humo y me intoxico... Son cosas mías. ¿Qué le importa a usted lo que hago con las plantillas? Señor, nosotros tenemos... No le voy a decir un juramento hipocrático, pero algo parecido respecto a los pies de la persona que asisten a esa casa hace años. Por algo nos hemos ganado... Bueno, a mí... Vea, aquí tengo la receta. Dice, mire... Receto una plantilla, firmado el pelicuro. Bueno, mire, tenemos unas universales... Que se adaptan... O sea, que sirven tanto para un barrido como para un fregado. Se adapta más o menos a todos los... ¿Usted cuánto calza? Mire, yo tengo un problema. Calzo distinto un pie que otro. Tengo un pie... Díganme, yo estaba acá en la cola... Es notoria la diferencia entre un pie y el otro. Una parece una pata de rana... Es una cosa de loco. Hay cinco números de diferencia, por lo menos. 39, 46. O sea, necesita dos pares diferentes. No, no. No, no necesito dos pares diferentes. Dime, una zapatilla del 39 y otra del 46. 46, señor. ¿Qué dos pares diferentes? No, lo que pasa es que las plantillas vienen... Ven, estos paquetes... ¡Discriminación! ¡Discriminación! No, señor, esto viene de Brasil y los costos son muy altos. Imagínese, para fabricar esta plantilla, la gente cae involucrada. Discúlpeme, yo estoy acá en la cola. ¿Por qué no compra las dos plantillas 46 y una la recorta con la tijera, las de 39? ¿Va a llevar las 46? ¡47! ¡47! Va a tener que recortar las dos. Bueno, en este momento no tengo stock. Si usted me deja el pedido, yo se lo traigo el jueves. Lo necesito ahora las plantillas. Tengo una fiesta. Tengo una fiesta y los pies a mí se me van por el costado. Ajá. Y se nota más que yo soy chueco, me interpreta. Entonces, cuando me pongo las plantillas, ya se me nivelan un poco y no me pasan perros peleando entre las patas. Pero, ¿usted está seguro que es un problema de plantilla, exactamente? Sí, señora, aquí está la receta del periculo. Receta una plantilla, firmado el periculo. Pero, escuche, yo tengo 46. Usted tiene un pie 46, corta la otra hasta llegar a 39. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quiere 45? El problema es que a usted no se la trajeron de Brasil, ¿o no se acuerda? Sí, la verdad es que sí. Es una cosa de loco, yo estoy acá escuchando. Tengo una violencia contenida que quiero matar a alguien. La atención es quésima. ¿Usted qué buscaba? Un momentito para atender al señor. El señor comenzó pidiéndome una pomada incolora y le dijo, ¿usted o blanca? Ya no la quiero más, señor. Ahora lo que quiero son plantillas, ahora me emperré. Ahora se me puso que quiero las plantillas y las quiero hoy. Sí, las tiene que andar trayendo de Brasil. Y las va a tener que conseguir hoy. Me las consigue hoy, señor. Bueno, aguarda un segundito. Voy a estar diciendo que usted es serio. ¿Qué me importa si es serio? Señor, le digo la risa. Conserve la forma, le digo, por favor. No las puedo congelar si no tengo plantilla. Gracias.